Buen día Julio, buen día a todo el piso. Bueno, teníamos una crítica hoy temprano para hacerte. Dale. ¿Quién fue que organizó el plenario este de la Cámpora que no nos avisaron nada? En realidad fue la presentación del libro Unidasio de Hay Otro Camino en Rossi, que es una compilación de datos que estaba, bueno, Daniel Filmus, estuvo también Sergio Palazzo. Pero se hizo para el mundo político nada más, ¿o no? No, 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 se, se, como es, se publicó en todas las redes el evento, se invitó, como siempre en todas las redes, por ahí, si no te llevo la gasetilla, cometimos el error, le tiraremos la oreja a quien se ocupa la gasetilla. Ahí está, ahí está. Bueno, no, porque nos centramos después, con gran sorpresa, porque había personalidades nacionales, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, una alegría grande y además un evento muy rico, porque en la presentación del libro Hay Otro Camino, habla de esta batalla cultural que está planteando, también, de que este es el endeudamiento, el camino a seguir, que es el tomar deuda para salir o para salvar una economía en un país, que estamos entrando en riesgo país, no es el único camino, y hay otro camino, y bueno, y ahí los compiladores, economistas, que estuvieron de director del Banco Central de la República Argentina, el que estuvo de presidente, después hablan de educación, hablan de economía los trabajadores, digo, estuvieron hablando de cada tema, cada uno, y la verdad que, inclusive habló Camila Moró, el diputado José Ignacio Rossi, digo, fue un acto en donde se aportó muchísimo, muchísimo, para la comprensión de lo que está sucediendo en la economía nacional, y este plan económico que genera una contracción en la economía, y en todas las conquistas que se habían hecho desde el 2003 al 2015, después de abordar los 90 y el 2001, que la Argentina estuvo en un default económico. Proyectando el regreso de Cristina Fernández, ¿no? En realidad, como sabrás vos, como sabremos todos, sí, es un ideal, es un anhelo, es un deseo que, aparte de todos nosotros, que suceda eso, pero la realidad es que, bueno, hay una incertidumbre siempre, hasta el momento en que se define, por ejemplo, si va a ser unidad ciudadana, si va a ser el Frente Patriótico contra el ajuste, si va a ser a todos nosotros Cristina, la incertidumbre de la candidata, pero digo, hay que esperar al momento a que sea formal esa información, ¿no? Por otro lado está el joven gobernador de Salta, Urtubey, que está haciendo algún enunciado de esos contundentes, que dice, si va a Cristina, le damos la posibilidad a Macri de que gane, desestimando la capacidad de Cristina de retornar con un triunfo, ¿no? Igual tenemos que entender que Urtubey jugó para Cambiemos, jugó para Mauricio Macri, desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri en el 2015, fue uno de los gobernadores que convidó con Mauricio Macri, votó y mandó a votar a sus diputados provinciales, a sus diputados nacionales, todo lo que pedía Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, digo, no me extrañaría que lo haga Urtubey, y la verdad que lo que tendría que hacer Urtubey, si se dice peronista, si se cree peronista, es entender y comprender que la única conciera de los otros se llama Cristina Fernández de Kirchner. Quizá estás diciendo una gran verdad, Gregorio, quizá en el mundo del peronismo hay esa expectativa o esa percepción diferente, porque se empiezan a abrir nuevamente las aguas, al mundo del kirchnerismo, que parece haber hecho definitivamente un espacio divisible en el peronismo, o ni siquiera ya ser un peronismo, ¿no? Claro, no, no, yo la verdad que por ahí me permito discrepar, en principio Unidad Ciudadana convoca a todos los sectores y a todos los partidos tradicionales que realmente pretenden un proyecto del país nacional, popular, democrático, feminista, latinoamericano, que eso tiene que ver con dos cuestiones claras. Está bien, pero eso es una rectitud. No, pero es la redistribución de las riquezas, y la generación de fuentes de trabajo bajo el arco de soberanía política, independencia económica y justicia social. Digo, dentro de Unidad Ciudadana tenés compañeros que son pejotistas, son peronistas, somos peronistas, digo, pero entienden que ese es el proyecto que hay que seguir. Dentro de la Unidad Ciudadana tenés los radicales, que son radicales que entienden que el proyecto del país es el nacional, popular, democrático, feminista y latinoamericano, tenés socialistas, tenés comunistas, tenés vivo, se convocan a todos los partidos tradicionales porque el único objetivo es no tener este tipo de gobiernos que perjudican a todos los trabajadores de las clases media-bajas, clases media, clases media-alta y a todas las pequeñas y medianas empresas como hicieron en 2015 hasta ahora, Mauricio Macri y Mario Genia Vidal y participó en Lirado Martín y esa es nuestra comunidad y un ajuste atroz, un aumento ahora nuevamente del 35 de la luz, que va a ser del 35 ahora y el 20 más adelante, un aumento del 55 del gas, estamos teniendo, digo, regla general, del 2015 hasta ahora un 2.600 de aumento del gas y un 1.600 de la luz, digo, una locura, ¿no? Cada uno de los ciudadanos que está pagando nuestros servicios esenciales, digo, es imposible, quema la plata, se va la plata a la transferencia, transferencia a pago de servicios por el margen del flujo económico que uno distribuía en cada esquina, en cada tíoquito, en la farmacia, la compra de medicamentos, hoy, digo, se transfirió todo a pagar la luz y el gas. Eso, ese es un modelo del país que nosotros no tenemos, es un modelo de la gestión de la pobreza negativa. En ese mismo contexto, y te voy a ir llevando, va a quedar hoy plasmado el sí o el no aumento de las tasas municipales porque sobreviene a la presentación de este presupuesto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Con una presentación de un pedido de aumento depende de cómo lo mire casi del 40%, y si no, un poco mayor, entrando en un 52%, planteado por el Ejecutivo en un 38%, digo, un aumento que no resiste análisis, no... No, bueno, creo que sí, que resiste análisis, porque en definitiva, hoy se va a votar lo que se debe haber estado analizando hasta ahora. Quiero pensar que ha habido un ámbito de discusión bastante amplio sobre el tema, sobre los números. Sí, bastante amplio, y, bueno, desde la oposición no aceptamos ese análisis, ese número, y se estará planteando la discusión o el rechazo de ese número o una variable... En base a los resultados, como esto, la historia se repite, no hay nada más que agarrar los diarios, ni siquiera los libros de historia, porque es tan reciente que todavía no están escritos los libros. Digo, la historia se vuelve a repetir. Quizá nos encontremos con el mismo resultado, porque no ha habido grandes cambios de parámetros para que haya resultados distintos. O sea, lo que nos seguimos a encontrar, los pinamarenses, es con un presupuesto y no te apruebo todo, pero te voy a aprobar una parte para que no diga que nosotros le ponemos un freno a la cosa. O sea, muchas veces son las respuestas que nos dan después ustedes los políticos, ¿no? ¿Cuál va a ser tu condición ante esta situación? ¿Un no absoluto? Nosotros planteamos primero que es un error plantear ese tipo de porcentual de aumento, porque el gobierno nacional está planteando un 23 de inflación y acá están planteando un 40 o un 52. Entonces, primero vamos a bajar a la discusión, al número real que plantea el ordeno nacional de pre-indicial que es un 23% de inflación. Después de ahí vamos a empezar a generar las variables y hacer un aporte de números que nosotros entendemos que tendría que estar hablando de un 15 o un 18%, incluido si le quieren dar un aporte a salud, que entendemos que con la inflación con una de las cuestiones que no podemos joder es con la salud, ¿no? También entendemos eso y al darle unos puntos en salud estaríamos liberando lo del ABL que se usa para pagar salud. Pero, digo, en el caso de la discusión, nosotros estamos discutiendo que a este gobierno de Cambiemos en Pinamar, que es el mismo gobierno que analizamos una obra pública y hay una presunta malversación de 12 millones de pesos más los sobrepresos que implicaban un número mayor entre 12 y 15 millones de pesos de una cuestión totalmente difusa, poco transparente, que no estaban asentados en los expedientes, digo, son las mismas personas que nos están pidiendo un aumento hoy de ese porcentual que estarían pidiendo alrededor de 400 millones de pesos más. Nosotros no le podemos dar ese tipo de aumento a las mismas personas que hicieron el desastre y que hicieron con los números y con la plata de todos los argentinos en la obra pública centralidad de Pinamar, para nada. Entonces, puntos en contra de este gobierno tiene, poco transparente, confuso, no tiene diálogo, el intendente nunca vino al Consejo del Liberante, digo, es imposible generar un arco o un marco de confianza para decirle así, esto es lo que necesitas y además con la presión de atar el presupuesto o el aumento del módulo de la paritaria y diciéndonos si no le damos a este módulo no le vamos, no le podemos pagar a los trabajadores y hubo gran error de atar la paritaria al aumento del módulo para presionar. Digo, la paritaria no tiene que tener techo y la tienen que resolver con el departamento ejecutivo. Bueno, pero si hay una paritaria en ascenso ya del vamos hay que acondicionar el ingreso. Por lo tanto, un aumento vamos a dar porque si no estamos mintiendo a la gente diciendo no, no, no vamos a oponer que yo como diciendo bueno, aumento cero. esto no es la república de Pinamar. Primero hay que tener claro que hay una estructura política nacional pero en la institución municipal y siempre la estructura política o económica social y cultural nacional se hizo cargo de las provincias y las provincias se hicieron cargo de los municipios. Hoy tenemos una cuestión inversa que es tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal están desligándose de los aportes de los municipios para pagar deuda y para endeudarse para una campaña en el 2019 más el desdoblamiento de las elecciones y más el ajuste que hicieron en todos los consejos liberantes. Vos no te olvides que nosotros en el consejo liberante tenemos una situación compleja que ajustaron el presupuesto el 3% al 2% y nosotros estamos bajando el porcentaje. Tendríamos que para tener el presupuesto en el consejo liberante y seguir funcionando como estamos funcionando teníamos que elevar el número un 100% más para que nos den el número y nosotros de alguna manera le estamos diciendo al Ejecutivo con ese 40% de aumento eso no te lo vamos a probar por la situación económica que están viviendo los ciudadanos los trabajadores comerciantes pequeños y medianas empresas y a la vez contradiciendo el propio presupuesto del legislativo con un ajuste que hizo la provincia y readecuéndolo al 2% del presupuesto ¿Esta reducción vos crees que afecta directamente a la democracia o va contra el bolsillo solamente en nuestro caso atenta contra yo para mí mi opinión personal esto atenta contra el sistema republicano y la democracia en nuestro caso particular cae en detrimento de la calidad institucional cae en detrimento de la capacidad de análisis de la capacidad de investigación de la capacidad de abordaje digo y no solamente esto hoy está un 2% pero está programado para el 2020 un 1,5 digo cuando está todo lindo el discurso pero nadie quiere empezar a aflojar y estamos generando la base de la inflación cuando actualizamos los suelos igual lo que yo estoy contando es un hecho concreto no es que no aflojamos es un hecho concreto el consejo deliberante tiene que readecuarse al ajuste que hizo provincia después de votar la asamblea ni con el módulo 15-50 nos alcanzaba para seguir trabajando imagínate nosotros estamos planteando un 18 un 15 y te estoy diciendo que con el 40 que planteaba el departamento ejecutivo ya no nos alcanzaba porque se achican los montos de 32 millones a 26 millones a perdón a 28 millones si nosotros estamos planteando en el número menor que pudiera salir menos alcanzaría el consejo deliberante pero tenemos claro claro que hoy el departamento ejecutivo tiene que ser a ustedes tiene que ser un esfuerzo grandioso como el ciudadano lo hace y los mira a la franja política los mira desde un punto de decir pero hasta donde me piden el sacrificio a mi porque ahora nuevamente vuelve a recaer ustedes tienen la varita mágica para poder decirle al intendente imprimí una boleta con un 30 o un 40% más o lo que fuere y el definitivo entonces el pasaje lo paga nuevamente el ciudadano que no tiene poder de decisión directa y muchas veces no encuentran los canales de reflexión o de acomodo si la tiene con sus representantes si la tiene con sus representantes bueno el otro día se reunieron con las cámaras tanto hotelera como de comercio para hablar de estos temas Gregorio y obviamente se oponen a que haya aumentos con lo cual ahí un poco está expresada la voz del comerciante si en realidad la cámara de comercio plantea que no se aumente ahora se aumente después de la temporada y la cámara hotelera lo que plantea es que bueno un poco de aumento hay que darle pero no este aumento porque no dan más ningún comerciante ninguna pequeña y mediana empresa puede está pudiendo generar un margen de ganancia o sea hoy lo que plantean es que con los hoteleros gastronómicos que con un 55 de ocupación promedio es muy difícil hablar de una buena temporada y que los costos no son los costos que tenían antes y tampoco pudieron actualizar los precios de su servicio al costo que le da la inflación a sostener la estructura de costo para sostener su negocio esto pasa en los restaurantes esto pasa en los hoteles esto pasa en todo lado hay una propuesta tengo entendido intermedia de urrisola hay una propuesta del 23% si no tengo mal entendido de augusto que la tendrá que hacer en la sesión bueno que sería la situación intermedia de decir bueno nos ajustamos de acuerdo a los números de manifiesto de la inflación exacto y hasta ahí acompañan ustedes no no nos acompañamos no no de ahí empezamos a discutir para abajo porque la inflación que marca el camino nacional de la inflación de la moneda cambiaria y de la financiera ese presupuesto nacional que es la ley de leyes que habla de un 23% y en principio la ONU 17 ahora si van a decir que no es la realidad que entendemos que es la realidad pero el gobierno nacional miente y si miente que se haga cargo que miente y si se dispara que vayan a buscar digo ayuda como si son en otro momento ATN ayuda al tesoro nacional pero y donde queda entonces la promesa del achique del estado ustedes no van a exigir al ejecutivo el achique del estado por supuesto nosotros hoy no se toca el achique del estado digo hoy lo que estamos discutiendo es el módulo el aumento del módulo mientras tanto le damos el aumento para no nadie está diciendo que se le va a dar el aumento ese que están planteando ni tampoco se le va a dar el aumento del 23% nosotros por lo menos estamos viendo que para acompañar algo tiene que ser algo que bueno pero seguimos sosteniendo un estado sobredimensionado en realidad es un estado que no funciona Raúl si vos me decís que está sobredimensionado yo te digo bueno va lo está sobredimensionado pero cuando vos ves el servicio en la calle digo no es un perdón no sé bueno pero eso ya es parte de la mala administración y de si no están haciendo no están doblando horarios no están cubriendo horarios para garantizar el tránsito en los lugares más complejos digo bueno ahí ya hay una falta de voluntad no todo lo todo y ustedes no van a ir por eso todos lo atribuyen a la falta de dinero pero no siempre es falta de dinero ay nosotros en este gobierno vemos poca poca voluntad política vemos un maltrato de ciudadanos gigantes en un momento tenían un personal de tránsito que le gritaba y agredía a los ciudadanos digo y era como natural no pasaba nada y ese ciudadano y vos que te estacionás ahí desgraciado de porquería agredían nunca me pasó eso pero en serio hubo denuncia de agresión denuncia hubo una afirmación ¿sí? ¿sí? digo y esa persona siguió cobrando las extras como si fuera un premio entonces no está todo dado como que es falta de plata digo no le creábamos todo el discurso del ejecutivo que tiene que conseguir un aumento porque estamos de cara a una elección y tiene que tener plata para la campaña Gregorio no lo tomé a mal pero la verdad que tampoco hay mucho a quien creer porque del otro lado ustedes dicen un no absoluto pero cuando llega el momento de votar ajustan el número siempre en detrimento del bolsillo del contribuyente nosotros no hemos acompañado a partir del 2015 por diferentes cuestiones y fundamentos no hemos acompañado los aumentos si bien entendemos que estamos en una situación crítica hoy por como se han acumulado los aumentos y como va a aumentar el gas y la luz entendemos que el tema de salud se puede complicar y con nadie quiere que alguien vaya al hospital a atenderse y no haya masculina no haya suero que digan no mira no puedo atender porque no tenemos insumo entonces no se puede achicar o sea si esa es el análisis te quiero contar algo te quiero contar lo primero y principal la chica depende del intendente el pancieri que es el que se ocupa de todos los números depende de la voluntad del departamento ejecutivo no legislativo el legislativo como te dije ya por un ajuste provincial tiene que readecuar sus partidas y tiene que hacer un ajuste terrible en el consejo liberante que va en detrimento de la calidad institucional ¿por qué? porque el trabajo que se hizo por ejemplo en el 2018 con dos interpelaciones fuertes por falta del deber del funcionario público por los chirimos después por la presunta malversación de fondos de 12 millones de pesos en la obra pública de centralidad y nada más digo eso son horas de estudio horas de análisis horas de abordaje territorial horas de ir al ejecutivo de averiguar digo cuando hablo de que la provincia es un ajuste digo esas cuestiones de control propia del departamento legislativo van a llevar mucho más tiempo para realizarse no es que es un ajuste en el legislativo y no pasa nada sí se pierde capacidad de control eso no es casualidad no sucede casualidad que ajusten en la provincia de Buenos Aires en todos los consejos deliberantes digo se pierde la autonomía se pierde la capacidad de control para un ejecutivo en este caso en Pinamar que viene pero vos no cambias tus ideales no cambias tus ideales por el bolsillo de última te van a hacer sufrir pero vos no cambias la forma de pensar por cómo vaya tu bolsillo para nada para nada en este caso el legislativo va a tener que tomar decisiones sobre eso y en el caso del ejecutivo tendría que haber planteado un aumento de tasa muy por debajo del 23 como para hacer un esfuerzo con la ciudadanía que en este caso no lo hace estamos ante un departamento ejecutivo que piensa que estamos en Miami Beach y que a todos les sobra plata y que abajo en la calle no pasa nada y se sacan fotos de traje en las obras como si estuviéramos en Dimeirandio digo bueno eso es lo que está sucediendo alguien tiene que ver el lado positivo también de las cosas ¿no? si, si si no parece como que todo es un tango y todo es cerrado ¿no? bueno eso eso es el tango el tango digo la melodía la está poniendo Mauricio Macri el tango y está haciendo que suene el tango en la comunidad argentina todos los días ahora nosotros los representantes no tenemos que hacer eco de la voz de los ciudadanos y si cantan un tango tendremos que resolver la mejor manera de bailar el tango esto es así pero Mauricio Macri está haciendo bailar el mejor tango y el más triste a todos los argentinos de la república argentina menos a ese 10% que son los que están con ellos en el gabinete ¿acompañarías el 23% entonces? el 23% no, no no, para nada pero en algún momento me argumentó de que bueno que la inflación para abajo pero quien dice un 23 para abajo dice bueno hasta el 23 voy ¿no? no, no empezar a discutir del 23% como indicador de la inflación dije claro de ahí para abajo el número el número si es un 23% el número para hacer un esfuerzo en el Parlamento Ejecutivo tiene que ser otro tiene que ser un 15% un 18% como máximo programático un 15% programático eso es lo que querías saber más o menos cuál sería el número de contrapropuestas claro con un impacto en el primer mes un 20 digamos un 10% con en tres veces no, no puede ser quien dice un 18 dice un 20 o sea hay dos puntitos no, no, no no creo no creo no creo que quien diga 18 dice un 20 es más me parece que quien dice 18 puede ser y la gente de Propin que no te voy a usar de vocero no, no no puedo hablar por ellos claro no, es razonable es razonable bueno Gregorio en un rato empieza ya, ya me tengo que ir ya, te tenés que ir gracias por atendernos por supuesto este como siempre de recibirnos están atentos vamos a seguirlo paso a paso por comunicar abrazo bueno ahí estábamos con Gregorio Estanga el actual presidente representante de de la cámpora en Pinamar que tuvieron un coloquio interesante hace unos días en el Suter y fue en julio ¿no? exactamente en el Suter bueno ahora lo que se está discutiendo es en cuanto una cuestión local del aumento sí el aumento no para mí el aumento sí o sea estoy tratando de adelantarme no que lo avale con lo que digo pero ¿cómo no va a haber aumento? es imposible que no haya aumento el tema es cuánto lo bueno sería que todos los intendentes se pusieran de acuerdo y decir no avalemos aumento porque estamos generando inflación en el Estado bueno la inflación ya está que es el primer generador de inflación es una carrera a nadie parece interesarle combatir la inflación no se combate así ese es el punto no se combate porque la inflación viene también de a ese nivel general ¿y cómo se combate? genio evidentemente no hay una fórmula si vos sabés cómo se combate ¿por qué no va y le decía Macri le decís mire señor Macri tengo la fórmula evidentemente no hay una fórmula sino este gobierno ya la hubiera hecho para eso lo votaron para bajar la inflación si no hay una decisión política Julio amigo querido nunca nadie esto es el huevo a la gallina ¿no? nunca nadie va a comenzar no pero estás planteando algo que no funciona así no funciona porque vos no podés eliminar la inflación de Pinamar y Madariaga tener inflación no claro por eso digo tendría que haber un acuerdo y decir bueno la provincia de Buenos Aires dentro de su microeconomía de lo poco el índice de precios no se fija por una pauta dentro de las barandas que se puede manejar de una tasa ¿me entendés? no 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 es de lo micro esto es macro no es micro por eso te digo no 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 es más si no aumentan te lo pongo de la siguiente forma aumento cero vos vas ahí teniendo inflación del 23% mañana cuando vas al supermercado porque sabés lo que pasa es claro pero de alguna forma nos sumamos al problema ¿no? lo capitalizamos y lo resolvemos en la forma argentina decir bueno a mi me van a aumentar los impuestos un 30% chac vuelvo a aumentar mi mano de obra o mi producto un 30% es que lamentablemente no te queda otra lamentablemente digo no te queda otra es así el esquema inflacionario claro es una espiral no es que si desde mañana bajo los impuestos se reduce la inflación no no funciona pero es una espiral infinita los espirales generalmente tienen un punto de comienzo o de final y esto es una espiral infinita no se termina nunca se supone que después de este duro 2018 que fue el 47 45 48 se supone que va a bajar al 25 23 ponele 30 se supone que va a ir bajando lentamente pero por eso no se puede desde un municipio se puede contribuir ir a contramano ir a contramano porque el problema lo tenés en el municipio ni siquiera le va a beneficiar a la persona pensar que en una época el honorable consejo era honorable que querés decir como único pago que ahora no es honorable oh si pero le ha quedado solamente la sigla porque antes no era pago ah bueno pero eso es honorable no honorable no tiene nada que ver puede ser honorable y rentado la honorabilidad no va por si te pagan o no pagan bueno una parte de la honorabilidad si no no eras el ciudadano elegido de acuerdo a lo que cobrás vos podés ser honorable y cobrar 100 millones de pesos no no es eso honorable vos estás diciendo que lo hagan gratis que es otra cosa donore es otra cosa eso de todas maneras bueno no sé el presupuesto que gasta el consejo es el 2% o el 3 ponele el 3% ¿cuánto está cobrando un consejero? ponele el 3% de mil millones que es el presupuesto de Pinamar ¿cuánto es? 30 millones anual anual dividido por 12 que sería la cantidad de meses ¿cuánto se ahorra por mes? es para un presupuesto de mil millones son 2 millones y pico 900 ponele pero vos no podés dejar en cero el presupuesto del consejo liberante o sea algún gasto hay personal bueno pero no se está hablando de dejar en cero y si bajar en 3% por eso bajás un punto el ahorro es ínfimo no es ahorro real de hecho ese 1% se va a gastar en otra cosa no es que se va a devolver 3 millones de mango mensual digamos y si le bajás un 1% pasarían a ahorrar un millón de mango por eso te digo bueno son son 12 palitos anuales por eso te digo pero es un número así liviano vos decís 12 es una barbaridad si yo tuviera sería fantástico el valor de una no sé de una escuela ponele nueva pero si vos lo trasladas a mil millones de pesos es nada ¿me entendés? es nada por eso estamos hablando de 1% no importa no importa porque vos a ver con ese criterio y el cajero un banco maneja fortuna y eso no le da derecho a que él pueda pedir parte de lo que ve pasar o sea pero que no podés comparar lo que evoluciona el municipio porque así como gana gasta o sea no gana da recauda como recauda gasta números millonarios pero ahí está la asignación el consejo liberante tiene que tener un número adecuado necesita esa guita para funcionar o puede funcionar con menos todo puede funcionar con menos pero Raúl todo puede funcionar con menos es casi todo valor agregado el consejo liberante más allá de los empleados no hay sueldo es todo sueldo bueno por eso el 95% es sueldo no estás comprando insumo por eso no son un corralón que viven de las máquinas funcionando pero por eso se va a recortar a los asesores se va a recortar a los asesores y a los ¿cuánto cobramos de asesor? secretarios quizás no cobran 20 mil pesos es una pavada nos están poniendo un millonario quedate tranquilo no millonario no pero son 20 lucas que las pagamos entre todos si está bien es cierto pero no va a cambiar pero si vos no estás dispuesto a hacer algo por tu patria andate a la mierda loco que querés que te diga así duro rígido y puntudente seamos patriotas que no cobre nadie trabajemos todos gratis pero es que en las épocas malas todo el mundo se ajusta vos no te ajustaste en tu casa y en época buena como sos patriotas entonces y en época buena cuando doy plata se le pregunta a la gente estarán dispuestos a volver al régimen pero el que trabaja tiene que cobrar el problema son los que no trabajan el problema son los que dicen soy asesor y no va nunca no aporta nada pero los asesores son de tiempo completo hay gente que vive de esto hay un error de criterio hay gente que pasa 24 horas van a ser asesores hay un error de criterio nadie puede ser 24 horas hay un error de criterio hay un error de criterio si vos para ser asesor tenés que irte a vivir al consejo hay un error de criterio por eso está mal planteada la cosa pero es una asesoría que no te cueste estamos enredados en algo que no va a cambiar el futuro del municipio económico de ninguna manera que haya 5 asesores o que haya 3 es lo mismo no cambia nada vos decís no pero cobran 20 lucas en blanco todo lo que vos quieras pero no no cambia absolutamente nada no es que a partir de eso y vos me decís cortan los asesores y bajan un 10% los impuestos ok analicémoslo pero no es así no va a ocurrir eso no va a pasar dame una pausa de reflexión una pausita un minuto de ostrasismo de oscuridad ese día claro si me quiero encerrar es un minuto de